Llegamos a un acuerdo, le dije, está bien que no te caiga bien, está bien que no ser monedita de oro, pero a la hora de trabajar tenemos que respetarnos, tenemos que respetar... ¡Ay no, dame un abrazo, espérame! Vi esas pompas y dije, las voy a... ¡Qué grosura! ¡Tóquelas, tóquelas! Y no pasa nada, al final, pues Michelle tiene su lugar como titular de espectáculos, yo tengo mi lugar como titular del programa, y pues ahora sí que somos muy cordiales a la hora de estar a cuadro, pero los dos nos respetamos mucho como profesionales, no te voy a mentir, no hay una amistad, no hay más que compañerismo y respeto. ¿Le pusiste su rasguño a Yair ahora que andaba con los... ¡No, eso fue mentira! Yo no dije nada de Yair, al contrario, yo lo hablé justo con Yair y le dije, hermano, me da mucha pena que esté pasando esto, se malinterpretó, y al contrario, yo le aplaudo que haya tomado el toro por los cuernos, y lo hizo muy bien, además, él dice que fue algo complicado para él, pero lo hizo muy bien, así que le aplaudo, sí. ¿Qué te dijo Yair cuando se enteró y bueno, que se aclaró la situación? Que no pasaba nada, que todo estaba en orden y que tan amigos como siempre, y ya, la verdad es que a Yair lo conozco desde hace muchos años, en Sale el Sol tuvimos la oportunidad de compartir mucho y aplaudir siempre el trabajo de los compañeros, es lo que hay que hacer, respetarnos y respetarnos. Para finalizar de mi parte rápidamente, ¿qué final te merece, pues estas declaraciones de Toñita, diciendo que Yair estaba muy dotado, que como burro? Pues que de culo, sí, me fue una toñita para saberlo. Gracias. Ayer Roberto, en toda esta parte de tu lucha por la aceptación, de tu lucha por abrir espacios para que haya mayor inclusión, ¿qué es a lo que te has enfrentado? ¿Cuál es lo más fuerte que has vivido? Pues mira, todos los días es enfrentarnos a un mundo que todavía nos pone resistencia, pero como lo digo, yo he tenido la fortuna de mantenerme desde que hice pública mi orientación en los medios tradicionales, que es lo más difícil, ¿no? Hoy justamente celebramos a TV Azteca, que va a ser reconocida como una de las empresas más inclusivas en la actualidad, así que vamos avanzando y resistir y existir siempre nos da la oportunidad de abrirnos camino. Hablando con gente, por ejemplo, que dice que lo principal es romper el miedo para empezar a aceptar, y a partir de ahí se empieza a laborar. Pues sí, yo creo que cada quien los procesos los vive como los tengan que vivir, y siempre hay que respetar esa parte justo, ¿no? Cada quien tiene su tiempo y siempre estar acompañado, o sea, ser con tensión con la gente que nos rodea, que nos quiere, para que sea un camino, la salida del clóset, como así le decimos, pues más llevadera, ¿no? Porque ese es un proceso complicado. La importancia de estos espacios, ¿no? Sí, siempre. Para romper mitos también. Siempre, y que se vea cada vez que estamos en todos lados y reconocer lo que nos impulsa. Roberto, ¿cuál es la importancia de estos premios y la importancia que personajes como tú den visibilidad a la comunidad en la televisión y en todos lados? Es lo que nos da presencia, y así que siempre que tengamos una oportunidad de una cámara, siempre va a ser una oportunidad de que el mundo nos siga conociendo y el mundo siga viendo que existimos y que tenemos derechos.